Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo vamos a hacer una instalación de Ars Linux edición mate o mejor dicho vamos a instalar el escritorio mate en Ars Linux. Para ver todos los vídeos de Ars, todos los vídeos disponibles que tenemos en el canal sobre Ars Linux, le dejo el enlace en la descripción del vídeo. También le dejo el enlace a mi canal en la plataforma library y a mi blog LibreVay.net. Pues estamos acá en una instalación de Ars Linux, una instalación súper mínima y acá tenemos pues ya la instalación de Ars donde vamos a realizar sobre esa instalación vamos a realizar la instalación de el escritorio mate. Para ello ejecutamos el siguiente comando y es importante ejecutar e incluir todos los paquetes excepto en mate extra que no es necesario pero todos los demás si son necesarios. Por ejemplo vamos a instalar primero el servidor gráfico xor server segundo un administrador de display light dm en este caso pero además debemos instalar el gtk griter en este caso es gtk griter que es el que vamos a usar vamos a instalar entonces mate y mate extra aquí mate extra no es necesario pero para tener un escritorio mate completo que es mínima la instalación pudiéramos instalar una tipografía más ctf sans mona por ejemplo otra tipografía aunque ya viene con una tipo con la tipografía cantarell y con la tipografía source code que son buenas tipografías pero bueno aquí en este caso estamos instalando una tipografía adicional por si acaso nada más por si acaso si quiere buscar tipografía puede buscarla así mismo como ttf ejecutando sudo pangman menos s mayúscula s minúscula y el término que desea buscar ya con esto pues debemos instalar el escritorio mate también vamos a instalar btok y vamos a instalar gnu free fonts porque vamos a instalar gnu free fonts porque esta tipografía gnu free fonts es una tipografía que soporta unicode entonces con esta tipografía que soporta unicode entonces con esta tipografía instalada es posible visualizar simbolitos raros simbolitos unicode en la terminal así que le damos enter vamos a esperar le digo que sí ok el ttf sans mona debe ser al revés y si no se puede buscar y si no no le instalamos ahora porque tampoco es tan necesario pero si era así como el nombre así que se está instalando 321 325 paquete el proceso es rápido el proceso es rápido lo que veo que me está instalando el kit 2 gtk ah hubiera sido bueno instalar además un navegador pero eso lo podemos hacer luego o luego de terminar la instalación de estos paquetes vamos a instalar chromium vamos a instalar con chromium vamos a esperar a que termine y bueno tenemos varios vídeos sobre ars aquí en el canal y estoy planificando hacer otro vídeo más con voy a hacer un vídeo tratando de instalar wayland en lugar de xor e instalando un administrador de ventana para wayland y quizás haga una instalación de genome kde y yo creo que con eso estaríamos completando esta serie de ars tenemos varios vídeos son varios vídeos que tenemos instalación de ars tenemos instalación modo fácil instalación modo intermedio instalación paso a paso instalación solo comando en todo de ars en más distros derivadas en ars en el caso por ejemplo del vídeo instalación paso a paso hacemos una instalación instalación pero en en una motherboard emulando una motherboard BIOS emulando una motherboard BIOS y en el caso de la instalación de la instalación paso a paso es emulando una motherboard BIOS en el caso de la instalación solo comando solo comandos es emulando una motherboard BIOS para que usted tenga todo 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 lo que deba saber sobre ars bueno acá esto este warning lo puede arreglar lo que hace falta es cómo establecer el locale que lo puede establecer en etc environment pero yo no me yo no voy a acá como está también el editor podemos por ejemplo poner la variable lc-all y en 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 o sea en en guión bajo us utf8 tal y como está aquí lan utf-8 ahora debemos hacer algo más yo no voy a hacer esto de los locale lo que es fácil también puede manejarlo con lo que el control lo que el control lo que el control set set lo que el lo que el puede ser así en ok ahora debemos hacer algo más y aquí sí debemos hacerlo como root system control enable line dm para que para que el display manager se reinicie ahora hacemos un reiniciar reboot y ya debemos iniciar un line dm vamos a ver esto me pasa a veces en en virtualbox a veces pasa esto voy a apagar acá voy a darle unos segunditos porque si me pasa eso a veces en virtualbox ok vamos a iniciar aquí tenemos aquí tenemos bien la podemos iniciar y aquí tengo mi escritorio mate y ya me cogió la tipografía por defecto Mona Sands y luce bien, no luce mal aquí les decía se ve bien por eso a veces, bueno bueno, no instalamos Chromium pero eso lo vamos a hacer ahora al igual que vamos a lanzar la terminal ok vamos a cambiar algunas cositas aquí, profile preference en uno space vamos a usar source code esta está bien source code regular 12 puede ser, sí bueno, en realidad nos faltó cambiar el color ahora vamos a cambiar este color de amarillo a blood trade on blood ok me parece que así está mejor podemos hacer billing tango ok perfecto se ve bien ahora vamos a arreglar como pueden ver aquí faltan los directorios comunes eso lo podemos hacer arreglar instalando el paquete xdg user dirs vamos a ver si es el paquete menos ese y podemos hacer una por si acaso se actualice ok 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 ahora que hacemos xdg users dirk id como pueden ver ya tengo los directorios comunes los tengo acá ahora en bitop así podemos ver así que sin tener muchas aplicaciones está consumiendo tener esto más grande es grande acá está consumiendo 458 mebibike disponible 494 mebibike y cacheada 343 mebibike dentro de las disponibles está la memoria cacheada cacheada o sea la disponible sería aunque no da exacto exacto free 218 mebibike es lo que dice la swap no está usando nada de la swap prácticamente no está haciendo swapping vamos a ver porque vamos a instalar vamos a lanzar otra terminal ¿por qué? sub panman menos sj ht ok ok ¿por qué htop? porque quiero ver la swap si está usando 0 swap no está haciendo swapping el sistema operativo no está haciendo swapping ¿qué significa esto? significa que está fresco que la memoria está fresco que el cpu está fresco tiene un solo cpu aquí al 23% acá en cambio aquí está bueno si 4,17 por acá pero lo importante es que no está haciendo swapping eso quiere decir que tiene con eso prácticamente la memoria está bien súper bien ¿qué quería instalar? bueno que quiero instalar aquí está el gráfico que es lo que más la memoria está consumiendo por aquí xor ¿qué es lo que quiero instalar? bueno vamos allá vamos a instalar entonces chromium el navegador chromium estoy lanzando nuevas terminales pero en realidad se puede hacer en multitata sudo pam menos s y chromium navegador chromium aquí está ok puede ver aquí cómo se va comportando con la instalación por ejemplo aquí y también aquí los gráficos pero si si funciona bien con claro no puede lanzar muchas aplicaciones tampoco pero si funciona bien acá está por allá atrás ok ya tenemos el navegador chromium acá en las aplicaciones vamos a ver tenemos estas aplicaciones internet aquí está chromium un poquitico raro el icono si se ve como pixelado el icono eso a lo mejor es un tema de resolución la tipografía no se ve muy clara tampoco eso hay que habría que buscar en la tipografía quizás cambiar probar esta y probar esta tipografía aunque creo que no cambió pero bueno eso por lo menos se ve bien así aquí tengo el navegador chromium cuánto está ocupando ahora 167 aquí ocupa bastante memoria no te sé los picos de CPU vamos a ver esta aquí igual está usando ahora si estaba usando la SWAT 7.19 megabytes bueno vamos a ver las aplicaciones que se incluyen por defecto engrampa administrador de compactados calculadora visualizador de fuentes herramientas para hacer búsqueda editor editor de texto para tomar screenshot visor de imágenes selector de colores esto debe ser un color picker exactamente si está desarrollando web esto esta herramienta es importante internet acá tenemos dos browser en este caso ssh server browser y bnc server browser en oficina solo tenemos atrial document viewer y el diccionario de mate pues no hay que instalar a ver si 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 está funcional ok por aquí sonido y video herramientas del sistema acá caja administrador de archivo ya lo habíamos visto seguimos por acá hatchetop mate utilitarios para administrar los discos aquí también podemos ver cómo se comporta el sistema aquí vemos que está haciendo swap quiere decir que ya la memoria el cpu si bastante bien bueno vamos a ver acá 51 42 por ciento bueno mate es un escritorio que combina muy bien la elegancia con el consumo de recursos no consume tantos recursos pero consume un poquitico más de recursos que xfc aquí vemos la memoria total cuánto está ocupando 651.7 que representa exactamente que representa el 68.4 por ciento aquí el cpu vemos que si 30% ya se lo siente como tal cuando empiezo a lanzar aplicaciones se siente el cpu y la memoria se lo siente vamos a ver por acá también herramienta del sistema en la terminal estadísticas de energía configuración de editor de las configuraciones de mate bueno ya esto aquí vienen las preferencias hardware cambiar la resolución de pantalla teclado información del sistema vamos a ver que que versión de mate mate 1.28.2 creo que está bien bueno siempre ars incluye versiones actualizadas vamos por acá hardware network look and fill para cambiar lo que es el look and fill about me file management bueno aquí tenemos una instalación mínima 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 y hasta ahora se comporta bien aunque yo creo que para que funcione bien 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 se necesitaría dos micro y con dos gigabyte funciona muy pero que muy bien y se puede tener hasta varias aplicaciones abiertas funcionando perfectamente aquí funciona bien pero si se lo va sintiendo un poco el micro que es uno solo y la memoria también bueno pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy cómo instalar mate el escritorio mate en ars linux nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres que nos vemos en un próximo en un próximo